Amar los enemigos. ¿Esto es típico de Jesucristo? Sí, los enemigos son los que no te aprecian, te insultan, te persiguen, te hacen daño. ¿Y dónde pueden estar? Pueden estar dentro, en casa, pueden estar fuera de casa, pueden estar en los que están arriba o tienen autoridades, o los que están abajo, que son súbditos, los enemigos y las dificultades pueden venir de distintas partes. Entonces, la postura ante los demás, sobre todo enemigos, el amor, el perdón, la comprensión, el olvido. Sí, un hombre mató a otro, le quitó el caballo y los dineros y fue a refugiarse en la casa de la madre y le dijo lo que había pasado y la madre se dio cuenta que era aquel que había asesinado a su hijo, que llevaba 30.000 pesetas y un caballo. Aquella madre heroica lo atendió, le dio nueva ropa y le dio dineros. Es la fundadora de una institución religiosa, religiosa de Cristo Rey, no me acuerdo, Cristo Crucificado. Bueno, pero hermanos, hay heroísmos, sí, no devolver mal por mal, amar los enemigos y los macabeos en el Nuevo Tratamento, como murieron con alegría porque no querían violar las leyes de los mayores. Hacer bien a los que roban. Y luego dice, hacer bien, que hagáis bien a los que os aborrecen. Aborrecer es ya no solamente una cosa estática, alguien que es enemigo, pero el otro es, aborrecer es algo que ya pasa al insulto, pasa al atropello y pasa a hacer daño. Te aborrece. O sea, que te trata como una basura, como un desecho que te tiene en el pozo del olvido o de la opresión o de la... como si fuese una basura. Aborrecen. Señor, Jesús, tú estás lleno de humillaciones. Azotes, espinas, salivazos, cruz, clavos. Jesús, humillado y tratado como ladrón, tratado como blasfemo, tratado como un enemigo, un malvado. Y para que se viera que crucificaban a un malvado, pues llaman a, cogen dos personas que han hecho algo malo y lo crucifican allí. Y luego, hermanos, somos seguidores de un humillado, un crucificado, un aborrecido, tratado como absurdo. Pero esa cruz de Cristo y esa humillación de Cristo son la tapadera con que Dios ha tapado, la resurrección que va a dar dentro de tres días cuando resucitó, pero no vino a hallarle en cara a los demás que la habían crucificado. Luego, Jesús, somos seguidores tuyos y tú has pasado por la vida haciendo el bien. Danos a hacer el bien, pero no solamente a los que nos son amigos, sino a todos. A hacer el bien y luego también a hacer el bien y hagáis bien a los que os abarrecen. Bueno, tendré yo unos minutitos para leer así un párrafo en directo tomado de la Biblia. Vamos a ver. Habéis oído que se dijo, está hablando Jesús en directo, Radio María, nunca mejor que la voz de Cristo en directo, sin muchos comentarios, por leer tiempo, que es breve. Habéis oído que se dijo, amarras a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? ¿Y si no saludáis más que a vuestros hermanos, qué hacéis de particular? ¿No hacen eso mismo también los gentiles? ¿Vosotros, pues, ser perfectos, como es perfecto vuestro Padre Celestial? Hermanos, lo he dicho un poco rápido, lo he leído, pero, Espíritu Santo, que alguna palabra de estas se clave en el corazón. Ser perfectos significa ser misericordiosos, ser amor, como Dios amor, como Dios compasivo, como Dios comprensivo, como Dios esperador, como Dios fiel, fiel en amar, fiel en esperar, fiel sin retroceso, sin arrepentimiento de la vocación que ha puesto a cada uno. Amor a personas consagradas, amor a personas con diversas funciones y tareas en la vida, amor a todo el mundo. Señor, Tú eres amor, danos ser copia Tuya, danos ser prolongación en el tiempo y en el espacio de Tu persona, divinizada por el bautismo, consagrada a veces por una consagración sacerdotal o también consagración de vida religiosa, pero consagrada también por la confirmación, porque todos somos prolongadores de Tu vida, pasión, muerte y resurrección. Y como la humillación es la línea clave de con Cristo y sin Cristo, yo te pido, Señor, que si yo hago en el globo de la tierra una línea así de arriba a abajo, que yo no esté en el grupo de los que huyen de la humillación, sino de los que aceptan e incluso buscan la humillación sin dar motivo. La humillación nos divide y cuando viene la humillación tenemos la prueba. Tenemos la prueba de si somos de Cristo o de cartón-piedra. Si somos de Cristo en lo positivo solamente, en las maduras y no en las verdes, como decía una persona, en las verdes y las maduras. Señor Jesús, como Tú, como Tú, somos, no importa la cosa, sino como Tú, en pobreza, en humildad, en alegría, en desprendimiento, como Tú, Jesús, como Tu madre, como Tú, como Tú, como Tú, como Tú, como Tú, lo dice otras veces, a ver si te lo copias y te lo aprendes y lo rezas y lo cantas con los niños y con los mayores tres veces. Y la cuarta es, como Tú, Jesús, Señor, como Tú, no como los ídolos que nos traen los medios de comunicación, no los ídolos que tenemos a veces por arte o por vencimiento futbolístico o por lo que sea. Sí, nos alegramos de todos los triunfos de todos los demás, pero que cada uno viva en fidelidad, como Tú, Jesús, como Tú, María, porque María es discípula de Jesús. Y nada, estamos ya terminando este programa y damos gracias a Dios por Radio María. Bendecimos y alabamos a todo el que colabora con donativos, con difusión de Radio Linas, de Radio María, fin, de mil maneras, hablando bien y practicándolo, este apoyo a Radio María. Y también damos gracias a la Dirección Nacional y a Paco Baena, que lo hace esto con devoción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como Tú, Jesús, como Tú, María.